Zacarías era un sacerdote, le tocó en suerte entrar al templo, Dios en su providencia permitió que Zacarías sea ese hombre Entró y él ni tenía idea de que estaba a punto de acontecer un milagro absolutamente extraordinario Que Dios volvería a hablar después de 400 años de silencio, de 400 años de sequedad Dios volvería a hablar y no solamente hablaría sino que le daría a él una palabra que consolaría profundamente su corazón No temas tu oración ha sido contestada y pocas cosas tal vez nuestro corazón tanta alegría nos da Como cuando nuestra oración es contestada, Señor quiero que me sanes, te sanas, Señor quiero que se me abra aquella puerta, se abre Señor te pido que esto se resuelva, se resuelve, esa es la verdadera prosperidad bíblica No el dinero es la oración contestada y Zacarías tuvo esa gran bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!